Hola a todos, bienvenidos a una edición del ProGaming, estamos de vuelta en Pokémon Rojo Fuego, capítulo 6000, con el Mauro. ¿Cómo estáis querido amigo Mauro? Aquí estamos, cagados de calor por la chucha. ¡Ole! Y nosotros aquí tenemos una frisa terrible fresquita, culiao. ¿Cómo decirías que estuvieras aquí, amigo? Ah, culiao. No, de verdad, no te lo digo así como con envidia. De hecho, allí andaba con frío hace poquita, sí andaba con chalequitos, como abuelita. Supongo que le hay cuidado. Sí, de todas maneras, le pongo sal o reyes todos los días. Te conté que mi hija reacciona cuando, adentro de la guata de su madre, cuando escuchas sal o reyes, ¿no? Siempre, siempre cuando escuchas agua, siempre hubo un artista terrible random, güey. Conche tu madre. Conche tu madre. Conche tu madre, esa es que yo me cagué en la reza porque estaba así, y de repente un día allí, llevo acá, estaba un poco preocupado. Y le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no, me dijo que la bobita nos está moviendo. Y le dije, ¿qué pasa? Y yo me pongo a hablar, güey, así, a la guata. ¿Cachas? Porque la matrona nos dijo que había que hablarle a la guata. ¿Cachas? Que ya pueden hablar. Y tú ya te imagináis que yo, güey, cuando yo me pongo a hablar solo, me pongo a hablar, güey. ¿Cachas? Y ya te imagináis así como un monólogo mío, así, te imagináis. Yo digo, menos mal que no me puede entender todavía, güey. Eso es lo que creíste tú, güey, después. Todo eso va a ser lo que ha grabado. Va a salir igual que yo con YouTube. No necesitaba otro Rodrigo, güey. El mundo no está preparado. Ah, qué guay. Ya, entonces, ¿la hueá de hoy día? Mira, como estábamos hablando en el capítulo anterior de la mentalidad conservadora y de los peligros de eso, se hizo viral un estado que publicó una tipa en Facebook, que publicó una foto donde sale en un polideportivo, que había un dispensador de condones que dice, mantén conducta sexual segura, y todo eso, que está ahí un dispensador de la municipalidad y que los cabros saquen su... Tú podés ir y sacar lo que necesitas, ¿sí? Claro. Ya, piola, ya. La mina le sacó fotos y puso en su estado de Facebook lo siguiente. Puso, impotencia, estoy en el polideportivo de independencia, Enrique Soli, me encuentro con un dispensador de condones, y mi hijita de 10 años me pregunta, ¿qué es eso, mamá? Degeneran la mente de los niños, desde pequeños. Por eso debemos elegir autoridades con valores y sacar todas estas mugres de circulación. Chuuu, ya. ¿Qué opináis de eso? Ay, conchetomare que no me gustaría, en primer lugar, me hubiera gustado así como por ejemplo tomar control mental de esa niñita que iba con esta mamá, para poder pegarle un combo en la vagina, weón, y esperar que no pueda procrear nunca más esta, weón. Nunca, porque es peligro, weón. Conchetomare, weón, pero... O sea, mira... ¡Ah! Yo tengo un problema, weón, últimamente, weón. Es que... Hoy día como que todo lo que sale de la boca de la gente, weón, es como... Para puro pelear, weón. ¿Qué chucha está pasando, weón? ¿Por qué estamos peleando tanto? Estamos súper conflictivos. Se pelea por Facebook, se pelea por Twitter, se pelea por Instagram, weón. Todas las redes sociales, weón, son un asco, ¿cachai? Weón, tú salís, weón, te subís al colectivo, weón. La gente empieza a hablar con el colectivero, weón, se empiezan a agarrar, conchetomare. O sea, la gente tiene mal entendido que el debate no es para ver quién gana, ¿cachai? Es que, claro, pero yo creo que eso es una de las cosas. Y esta, weón, de hacer como los debates como una competencia, esta, weón, partió por internet, pues, weón. ¿Cachai? Mira, yo lamento mucho decirle a la gente, weón, de qué se trata un debate. Yo no quiero tratarlos de, weón, yo no me siento superior ninguna, weón, pero... Eh, un debate, weón, si ustedes ven, así como a los más antiguos filósofos que practicaban estas artes, weón, se trata de que yo pongo un tema en discusión que yo he estudiado, en contraposición al que tiene mi compañero, para ver si podemos dilucidar o que alguno de los dos está más cerca de una verdad que puede ser buena para la sociedad. O hay un punto entre medio de nuestros dos argumentos en el cual podemos crear uno nuevo y en el cual podemos concretar para ayudar a la sociedad nuevamente, ¿cachai? Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nosotros, la política, weón, que tenemos constituida, weón, y que constituye gran parte de toda la democracia, los puntos de debate no están hechos para eso, weón, están hechos para hacerse cagarlos unos a los otros. Y ahí está el problema, weón, ¿cachai? Porque la política, weón, se refleja en la sociedad, ¿cachai? Y nosotros, ellos son como nuestros representantes, obviamente nosotros vamos a ser igual que esos weones, ¿cachai? Lamentablemente, el podio de nosotros, weón, nuestro senado, weón, somos como 17 millones de conchas de su madre. Sí, pues eso, el reflejo de cómo se plantean las discusiones permea todo y todos piensan que de alguna u otra forma que esa es la manera de debatir, ¿cachai? Cuando es tratar de encontrar un punto en común, ¿cachai? Yo por eso, hay ciertas personas con las que no genero ese tipo de conversiones, porque si no podí... No, se vale en mala, weón. No tenías un punto ni siquiera de por dónde empezar a ponerte de acuerdo, entonces no vale la pena, weón. Y lo que yo encuentro todavía más triste, weón, es que hoy día es como una moda el tener la razón, weón. Yo encuentro que es como nada más asqueroso, weón, que tú forzar tus puntos de vista y toda tu wea a través de la razón. Yo encuentro que estamos probablemente enfrente de uno de los casos sociales más grandes, weón, de una... ¿cómo podría decírtelo así? Como un... Un narcisismo colectivo, ¿cachai? Donde todos nos encontramos tan bacanes, weón, que no nos consideramos ni siquiera bajo un mínimo porcentaje que podríamos tener... Que podríamos estar equivocados en algún punto, ¿cachai? Y eso yo lo encuentro con una falta de buena voluntad hacia las demás personas y hacia ti mismo, weón, como al considerarte como alguien infalible. Que difícilmente vaya a poder congeniar con demás personas, weón, y vaya a vivir peleando contra todo, weón. Y en esta vida tú no puedes vivir peleando, weón, con la gente, con todos los weónes que se te cruzan. Esa weón es inconcebible, no se puede, ¿cachai? Ahora, con respecto a la weona del... ¿Qué te puedo decir con respecto a esa weona? Terrible saco, weón, ¿cachai? Sí, bueno, nada más, pues, y genera... Demuestra también los puntos que estábamos diciendo, porque imagínate tratar de tener una conversión con esa weona, por ejemplo. No. ¿Cachai? Que ni siquiera te puede conseguir, y de hecho, es un perfil de verdad, ¿cachai? Entonces tú te puedes meter al perfil, y no es primera vez que publica weas así, ¿cachai? Imagínate cómo está el perfil de esa mina, weón. ¿Cachai? Y más encima, el hecho de que existan personas como esta, weón, genera otra cepa de personas que es todavía peor. Que son los que entienden un poquitito, así, de cómo se llevan estas cuestiones de las excursiones. Pero, como no quieren entrar en conflicto con los weones, entonces no se comunican, weón. Y esa weas todavía más pesca. Todavía más pesca. Porque a ti, como persona, no te den ganas de discutir con los demás. Porque los demás valen callampa, y tú, te aseguro de que si tú expones tu punto de vista, vas a ir a puro pelear. Y tú no tenías el ánimo de pelear con weones. Más pesca todavía, weón. Sí, pues porque en el fondo, no sé, pues pasa bastante también dentro de la misma familia, puta, con el tema del estallido social, weón. Porque mi mamá todos los días anda discutiendo conmigo, weón, 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 weón. Sí, como mentalmente, así como que no pesco. Sí, como así. Porque no podí seguir así, ¿no? Ah, bueno, hay que ponernos, contextualizar un poquito esta cuestión. La mamá de Mauro es una señora así, pero de derechas, ¿cachai? Que probablemente, yo creo que si tu mami lee esta cuestión, dice, bueno, igual es el problema. ¿O no? ¿Tú crees que dirías algo así? No, yo creo que en ese sentido no, ¿cachai? En el tema de cómo es la sexualidad, no es que mi mamá tiene como... Yo diría que es más de derecha en el sentido de... En otro sentido, como en lo económico y toda la weá, y que todo se justifica por esa weá, ¿cachai? Ajá. Por ejemplo... Lo que sí te puedo decir es como, por ejemplo, que los cabros les pegan los pacos, weón, para que andaban weando, entonces es culpa de ellos, ¿cachai? Weá es así. ¿Me entendí? Sí, no, sí, he tenido la oportunidad de hablar con respecto a tu madre, con respecto... Es difícil, weón, y eso es lo más penca, que no te dan ganas de hablar con personas así. Y... Hasta... Y ahí te... Ah, perdón. Hasta mi papá, weón, que también piensa parecido, dice que ella es muy extremista, weón. ¡Cachai! Y entonces, yo a eso te digo, así como... Tú te pudiste dar cuenta con tu mami de que esta cuestión del... Yo le llamo así como... La generación de la razón. A estos weones que... Quieren ir, no sé, weón, predicando por la vida y que todos los sigan como corteritos. Eh... Viene desde mucho antes, así como que se generó desde... Mucho, mucho antes que... De la generación de nosotros. Y ahora la wea vino y... Y nos... Y explotó, weón, en la cara de todos nosotros. Sí, yo creo que mucha gente sabía que esto iba a ocurrir. No sabían exactamente cuándo. Pero... A mí no me sorprendió que esto es cuando pasó. No. De verdad que no. No, weón. Yo veía a estos... A estos políticos, a estos analistas, weón, así como súper... Sorprendió, weón. Y yo dije, ¿qué te sorprendió, weón? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Esta wea no es nada nueva. No... ¿Cachai? Consecuencias... De... ¿De qué, weón? Ya todas las consecuencias, weón, que han traído... Estos weones inconsecuentes, weón. Que han resucitado y nacido, weón, durante los años. Ya las podemos ver, weón. Están aquí. Y están haciendo cagar este país culiado. Y todas sus costumbres culiadas. Oye, conchetomare, me enojé, weón. ¿Bouda? Hablando del enojo. Que sí, weón. Y me ha sido... Probablemente si alguien me escucha a mí, weón... Se va a enojar y, weón, va a querer pelear conmigo, me ha sido, weón. Y como no va a poder pelear contigo... Va a pelear con el primer weón que se cruce. Claro. Y así sigue la cadena, weón. Bueno, ha sido así... Oye, ¿a dónde escuchaste ese argumento? No, weón. El bro que es, weón. Vamos a putearlo juntos. Y ahí... Se va a laver el canal. Finalmente. Y le vamos a hacer una funa al Bro Gaming Ah, conchetupadre Bueno, probablemente eso no serviría, güey No daría un poco más de publicidad Tú sabes que, güey, qué asco, güey O sea, me sentiría asqueroso, güey Me sentiría asqueroso, güey, por tener No sé, unos pocos más suscriptores, güey Por una güey así Por una polémica así Sí, tan farandulesca, güey, conchetupadre Tú, güey, pero piensa que muchos youtubers Partieron por eso, güey Lo importante, yo creo que si llega a pasar alguna güey así Que la güey no se transforme Como en En eso, ¿cachai? Onde que aprovechí ese impulso Y después ya siga ahí con tu güey, ¿cachai? No sé, güey Yo, mira Yo, de repente Evito pensar, güey, así como de imaginarme A mí mismo en esas posiciones, porque Uno inevitablemente Como que empieza a fantasear Y a mí no me gusta así como De verme a mí mismo, así Que sube un video, güey Y tiene 30 mil reproducciones En media hora ¿Cachai? Hablando de eso, güey Una persona que es conocida nuestra Ya Subió un video Ya Y después descubrió Que tenía 30 mil visitas, güey ¿Sí? ¿Y quién es? ¿Quién era, güey? Mi hermana, güey Hace como dos años subió un tutorial de Monopoly ¿Ya? Y lo vimos, güey Un día, güey 30 mil visualizaciones, güey Por un tutorial de Monopoly, güey Que en ese tiempo tenía seis años, güey O sea que tu hermana Sola con un puro video Tiene más horas de visualización y visitas Que el canal de nosotros, güey ¿En qué? ¿En casi dos años ya? No, más de dos años, güey Sí, güey Esa misma, güey, dije yo Cuando me enteré, güey Oh, tu hermana me cagó Me cagó la psiqui, güey ¿Veis? Podríamos decirle a tu hermana Que haga un video Puteándonos a nosotros como canal, güey Ahí tenemos la campaña viral, güey ¿Cachai? Así como Oh Y así no hacías publicidad Así como lo hacen los políticos, güey ¿Por qué no podemos nosotros, güey? Claro, como las dramas de la lucha libre Claro La güey así, pero Güey, cachetumare Es como tan absurdo que No sé por qué me acordé de los videos De la rivalidad de Dross con Bardo, güey Así que Dross Yo creo que ahora Dross le preguntó No, y el Bardo dice ¿Quién es? Nunca lo conocí, güey Oh, sí, eran amigos Creo que hasta hoy en día son amigos Sí, güey Sí Mira quién encontré Y lo capturo, ¿no? Yo creo, güey, cómo no lo voy a capturar, güey ¿Lo capturo? No, si se puede capturar Ya Pero esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo del Brogaming Así que nos vemos, chiquillos Y se me cuidan Cuidate Y saquen todos los condones de los dispensadores, güey, y vayan a culearse Hasta la empleada, güey, no sé Pero vos condón No seas un güey Con condones, eso es lo importante, güey Ya, nos vemos, chiquillos Hasta luego Hasta luego Chao Chao Y Amén.